caminando, mucha gente en la plaza San Martín, degustando Selva Viva, así que, bueno, bien, lo que quiero ver es qué pasó con los números, que en definitiva de eso se trata también, que los comerciantes puedan vender y que la gente pueda comprar y consumir un poco más. Voy a saludar un momento al presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Bechbeder, buen día, ¿cómo anda? Hola Gustavo, buen día, buen día a la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo anduvo este Black Friday comparado con otros y comparado con lo que es la habitualidad del comercio de posadas? Muy contentos, nosotros creo que es lo que coincidimos con todos los que estábamos dando vueltas y recorriendo, yo estuve los cuatro días recorriendo, y la verdad que se veía gente contenta, ¿no? Y creo que nosotros nos tenemos que apartar un poquito del eje de si vendimos bien o mal, hubo un montón de gente que vino por primera vez a posadas, hubo un montón de gente que apreció los espectáculos que pudimos ofrecer, hubo más de 50 intervenciones en los cuatro días de eventos artísticos, ¿no? Hubo gente tocando, bailando, haciendo hip hop, la verdad que es muy interesante para transformar a posadas en una ciudad turística, ¿no? Y si nosotros conseguimos de alguna manera transformar a posadas en una ciudad turística, donde la gente esté contenta, donde la gente le divierta venir y gastar, y ese es, diría yo, el segundo paso, ¿no? El segundo objetivo es que la gente compre, pero hubo, por supuesto, un montón de gente que no tenía nada que hacer en su ciudad, y vino a posadas y, bueno, probó en la plaza, ya se vio un montón de gente el viernes, sábado y domingo, ayer estaba lleno. Así que para nosotros está muy bueno y creo que la venta va a ser una consecuencia de la buena experiencia, ¿no? Aparentemente vino gente también de Paraguay y hasta de Brasil. Sí, 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 yo estuve en la mesa, me senté en una mesa, y había gente del interior de la provincia, hubo gente de Itoceango, escuché a brasileros hablar, así que sí, para nosotros creo que es un evento sin precedentes, y por el otro lado también muy contentos porque todo anduvo bien, todo salió... Está bien. ...este al clima, ¿no? Está bien. Hay un dato que no sé si usted lo quiere ratificar, digamos, quizás sea muy prematuro para hacer evaluaciones comerciales, pero se habría vendido bastante más que los anteriores, o por lo menos que la media de los Black Friday anteriores. Entre un 40 y un 45% más. Sí, sí, por supuesto, ojo, yo creo que es una consecuencia, que uno pasa cuando uno está de vacaciones, ¿no? Que todo le parece fantástico y todo le parece lindo. Bueno, y esas eran las caras de la gente que estaba. Entonces, si nosotros redoblamos los esfuerzos y hacemos que la ciudad esté linda, que esté decorada, que esté iluminada, hemos invertido muchísimo dinero en redes sociales, en la ornamentación, en poner los espectáculos, y bueno, y todo eso da resultado porque la gente estaba contenta, y evidentemente cuando la gente está contenta, entra a los locales y gasta. Así que me parece que tenemos que mirarlos desde otro lado y está bueno, y vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo que no solo es un buen precio, sino que son espectáculos, es algo para comer diferente, y también son buenos precios. Me parece que hay dos cosas que usted ha dicho que son, me parece, buenísimas. Por un lado esto, ¿no? Si se mejora el humor de la gente, si la gente está contenta porque ve un buen espectáculo, porque come rico, porque puede pasear, porque puede llevar a los chicos, ese buen ánimo, ese buen humor, se suele traducir en consumo. Y la otra cosa interesante es que más allá del tema comercial, hay que hacer esfuerzos para que Posadas se afiance como destino turístico, aunque sea de cabotaje si se quiere, en el buen sentido, pero que venga gente. Es que las ciudades empiezan de menos a más, o sea, primero lo haces turismo de cabotaje y después podés mirarlo más adelante y ver cómo la podés encarar, ¿no? Que venga gente de otro lado. Pero me parece a mí que tenemos nosotros que ir por ese lado porque la gente estaba sonriente, ¿no? Le gustaba, participaron de un montón de eventos artísticos y no es menor el tema del frío. El misionero nos quedamos cuando hace frío, ¿no? Y hubo un montón de gente. Sí, yo pasé el sábado a la noche, sábado a las 9 de la noche, que no es poca cosa, digamos, sábado a las 9 de la noche, como con bastante frío y la verdad que la Plaza San Martín estaba repleta de gente, no se podía circular prácticamente. Sí, así que bueno, para nosotros una nueva enseñanza, un nuevo desafío para la próxima y creo que hay que ir por ese lado, ¿no? Perfecto. Begveder, gracias, que tengan una buena semana. Hasta pronto. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno. ¿Compraste algo? ¿Compraron algo, chicos? ¿No? ¿Gastaron algo de su platita? Estaba bueno. Mucha gente de Brasil, ¿eh? Yo estuve puntualmente, de hecho, el sábado me di una vuelta por Casa de Vinos Buque, a ver qué había, y charlando con los chicos, con Gustavo, mi tocayo, que atiende ahí, me decía, mucha gente de Brasil está viniendo a posadas, atentada por los precios y en el caso de los vinos, obviamente es un atractivo adicional, los brasileros han descubierto hace ya mucho tiempo los vinos argentinos, los buscan y vienen a gastar a posadas. Hola, Hugo. Hola, Pablo. Tanto tiempo, che, ¿cómo andás? Sí, acá en la lucha. Che, qué lindo tu auto, ¿es nuevo? Sí, es mi primer cero, y la verdad que estoy re contento, porque estoy re contento.